Todo empezó durante una tarde de invierno, dehesas de chocolate y chimenea. Quería ayudar, quería echar la mano que a mí me faltó cuando me enfrenté al gran reto de montar mi primer negocio. Así nació SuperYuppies. Si te soy sincera, estos últimos cuatro años han sido los más intensos de mi vida. Lo que me ha motivado a seguir día a día invirtiendo todo mi tiempo y esfuerzo, lo que me ha llenado de verdad, lo importante para mí ha sido tú. Tú y las más de 35.000 personas que han formado parte de esta gran comunidad en la que se ha convertido SuperYuppies. A veces pienso que todo esto ha sido casi como un cuento, como una bonita historia. Y como todas las historias, SuperYuppies llega a su final. Tanta intensidad, por buena que sea, hace mella. Y yo necesito parar. Por eso, hoy es el día en el que SuperYuppies dice adiós. Ya no publicaré más posts, ni enviaré más newsletters, ni habrá nada nuevo en el blog. Soy consciente de que aún hay mucha tela por cortar. Por eso quiero seguir contigo. SuperYuppies se va, pero llega Business Craft. Yo defino a Business Craft como el hermano mayor de SuperYuppies. Es un proyecto hiper personal, de formato limitadísimo, en el que he volcado absolutamente todo el conocimiento que he adquirido a lo largo de estos 8 años de emprendimiento. Quiero darte todo mi apoyo para que de una vez por todas puedas convertir tu hobby en un negocio y puedas vivir de él. Está pensado solo para aquellos que estén verdaderamente dispuestos a luchar y a perseguir su sueño empresarial. Con todo esto, no quiero que SuperYuppies se termine sin antes decirte lo más importante. Quiero darte las gracias. Gracias a ti y a todas las personas que a lo largo de este tiempo han formado parte de este pequeño universo. Ojalá no dejes nunca de aprender. Ojalá llegue el día en el que mires para atrás y se hayan cumplido tus sueños. Porque como dice Walt Disney, a fin de cuentas, la vida es un regalo que no hay que tomarse muy en serio.